Día de Temporal Vamos a pasar por el glaciar Amalia Porque está muy malo el tiempo Hay onas de 6 metros El barco se mueve mucho Y acá afuera hay un viento huracanado Y como ven la piscina Se secó el jamás 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 También se secó el jamás El marco se encabó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!